Bienvenidas damas y caballeros de la mesa redonda, hoy les traigo el resumen de The Winter King temporada 1 episodio 6, poneme la intro. Arrancamos con Arthur que sigue avanzado al cuerpo de su amigo muerto. Justo ahí llega Merlin que le apoya la mano en el hombro a Arthur, y ni mue, que escupe hacia el cielo junto a Morgan. ¿Por qué? Supongo que es para que el alma de Owen se vaya en paz, porque ahí nomás Arthur lo suelta. ¿Y qué hace Merlin, eh? ¿Qué hace? Que te asigno gobernante de Dunonia y defensor de Britania. What the fuck? Más tarde Merlin le cuenta a Arthur la historia de su espada, que efectivamente es Excalibur. Que a esta espada la forjó Govanus, el dios de la herrería en el otro mundo. Yo la encontré en Irlanda y se la haría a tu madre. ¿Que por qué no me dijo nada? Que porque teníamos miedo que Uther te acusara de traición. Merlin le dice que cuando el portador de la espada está en peligro, Govanus deja el otro mundo para ayudarlo. Que esta espada no mató a Wayne, yo lo maté. Y tengo que vivir con eso. Que no estás solo, Arthur. Si vas a salvar a Britania, tenés que entender eso. Que voy a tratar de traerle paz a esta isla, pero a mi manera. ¿Te quedó claro? Corte a Derfel entrenando un gatito para regalárselo a Sarlina, la nenita cuya familia fue masacrada en la mina. Ay, ¿no es tierno? Que dejate de joder con el gato y conseguí trabajo. Que ahora no tenemos un peso. Tiene razón. Encima los amigos de Wayne se le vienen a Luma a Derfel. Que vos le contaste todo a Arthur, traidor. Que yo no fui. No te creo. Derfel se come un par de piñas hasta que llega Nimue a poner orden. Que anoté sus nombres en estas tabletas que están malditas. Ahora sus vidas y sus almas son mías. Si lastiman a Derfel los voy a hacer pelota. Obviamente que a todos los tipitos se les frunce el ojete. Así que le prometen a Nimue que nunca van a tocar a Derfel y se van a la goma. Que tal vez haya salvado a Derfel, pero seguro que van a venir por mí. A nadie le importa. Derfel trata de contener a Lunette. Pero ella no quiere saber nada con el tipo de vida que aspira a tener Derfel. Que yo quiero ser uno de los guerreros de Arthur. Que yo quiero una vida pacífica y un marido a mi lado. No estamos destinados a estar juntos, Derfel. Nos vamos con una reunión de Arthur y todos los reyes tribales. Que no están muy contentos con que Merlin lo haya proclamado rey. Sobre todo Gorfit. Así que Arthur les asegura que solo quiere cuidar el reino hasta que Hermodred sea adulto. Y después los invita a formar una alianza contra los sajones. Tudric de Wendt está de acuerdo. Y Tristan de Kernop también. Pero Gorfit no quiere salvar nada. Está confiado de que puede enfrentar a los sajones por su cuenta. Que el rey Valde, Inis Treves, también pensaba que iba a poder repeler a los francos solo. Pero su ciudad está por caer. Me chupa huevo. ¿Y qué hace Arthur, gente? ¿Qué hace? Le dice a Gorfit que si acepta la alianza va a perdonar a Gundeleus. ¡Ay no! Y después le ofrece casarse con su hija. ¡Ah! Al toque pasamos a caer Dolphorwin, la capital de Powys. Donde Kaiwin, la hija de Gorfit, acaba de recibir la noticia que se tiene que casar con Arthur. Y no está muy contenta que digamos. Que ni siquiera es un rey. Es un bastardo. ¡Pará! Que solo importa qué tipo de hombre es. Esto podría ser una buena unión para vos. Arthur te necesita y sos una chica fuerte. Te va a ir bien. ¡A cruzarlo! ¡Venos! Mientras tanto en Avalon, Merlin tiene una visión de los dioses que le revela la localización del Cuerno de Bran. Uno de los tesoros de Britania. ¡Explícate! Parece que según las leyendas hay 13 tesoros en Britania. Y la persona que los junte va a tener el poder para recuperar el país. Que si encuentro al cuerno, el resto de los tesoros van a aparecer. Por suerte Arthur ya tiene Excalibur en sus manos. Que eso significa que los dioses están de su lado. Así que tengo que tratar de perdonarlo. Complicado. Cuestión que Merlin se despide de Nemué y parte hacia el norte a buscar el famoso cuerno. Más tarde Arthur aparece en Avalon. Y Nemué le cuenta las novedades y no trata de matarlo. Así que progreso. Bueno, todo muy lindo, todo muy lindo. Pero... Que voy a matar a Gundeleus algún día. Aunque vos lo hayas perdonado. Que nunca lo dudé. Después Arthur va a ver a Derfel, que estuvo alojado en Avalon. Porque la mayoría de Karl Karl piensa que es un traidor. Que podés unirte a mis hombres si todavía querés. Que gracias Arthur, voy a dar mi vida por vos. Bajemos un cambio, papi. Que por ahora solo quiero que me acompañes a Pogwis. No se diga más. Derfel le da un abrazo a Nemué y se va para Pogwis. Pero antes, una sesión de peluquería con sus nuevos compañeros. Ay, seguro que le va a quedar re bien el corte de pelo. ¡No, Dios! ¡Por favor, no! Más tarde, Lunette hace un esfuerzo heroico por no reírse del horror que le hicieron en el pelo a Derfel. Y a modo de despedida, le regala la espada de su padre. A la cual Derfel le llama Highwell Bain, en su honor. ¿Y quiénes más van a ir con Arthur y sus hombres a Pogwis? El obispo Bedwin y su aprendiz Samsung. Que trae a mi hermano de vuelta a salvo. Y vos cuídate mucho también. Gente, recién me estoy dando cuenta que Bedwin y Morgan siempre tienen alguna charlita en todos los episodios. Creo que se tienen ganas. Más novedades. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, más novedades. Arthur nombró a Zack como protector de Dumnonia y lo convirtió en Lord. Y también liberó a Gundeleus y Latwis como parte de su acuerdo con Godfit. Que no llevamos lanzas o escudos. Vamos a viajar a Pogwis como amigos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Así que ahí va todo el grupete a caballo hacia la tierra de Godfit, súper relajados, con el estandarte de oso de Arthur flameando. Que descansemos esta noche acá, mañana seguimos camino a la capital. Y dicho y hecho, todos se sientan alrededor de un fueguito a relajar un toque. Bueno, todos menos Arthur, que se aparta porque está triste por lo de Wayne. Entonces Bedwin le va a hacer compañía y pintan confesiones. Arthur le cuenta que nunca estuvo enamorado y Bedwin le cuenta que quiere que Morgan sea su compañera de vida. Se los dije, carajo. Que ella nunca me aceptaría. ¿Qué le preguntaste? Que no, pero tal vez ahora que vos te vas a casar me animo a decírselo. En fin, Bedwin se despide y todo el mundo se acuesta a dormir. Salvo Arthur que decidida dar un paseo solo. Esto no me está gustando. Cuando llega a un lago, encuentra una mujer con su caballito chapoteando re tranquipanchis y se queda mirándolos re embobado. ¿Qué está pasando? Pasa que en Pogwis hay una superstición que dice que la dama del lago cura a los animales lastimados. Así que esta mujer, que es la misma que vimos hablando con Kaiwing más temprano, está tratando de curarle la pata a su caballito. ¿Que vos debés ser uno de los hombres de Arthur? ¿Es tan buen guerrero como todos dicen? Que sí, creo que sí. Entonces la rubia y Arthur charlan un poco sobre los irlandeses. Que a ella le preocupan más que los ajones porque le quitaron las tierras a su padre. Que quiero persuadir a Gorfit para que las recupere por mí. Después hablan del casamiento de Kaiwing. Que al menos Arthur es joven y se supone que es muy apuesto. Que jiji, que vos sos Arthur, me engañaste. Re caliente. Para evitar que se vaya, Arthur le cuenta lo que le pasó con Owen. Que si robó, asesinó y te mintió, no era tu amigo. Hiciste bien en matarlo. Que quién sos. Que nadie que te importe. Ahí nomás la rubia se va a la goma, dejándola a Arthur recontraflashado. Al día siguiente llegan todos a Cardolf Orwin, la capital de Powys. Que Arthur y sus hombres vienen en paz y son nuestros invitados. Gorfit y Arthur blindan, mientras Kaiwing y la rubia los espían. Que es lindo, pero ¿qué pasa si no le gustó? Que sos la estrella de Powys. Todos los reyes de Britannia quieren casarse con vos. Tiene razón. Pero igual Kaiwing sigue re nerviosa y la verdad que Arthur tampoco parece muy entusiasmado con su casamiento. No le está pasando bien en este momento. Corte A, Gorfit y la rubia misteriosa charlando. Que este matrimonio es una gran oportunidad para Powys. Quiero que acompañes a mi hija de un noña con Arthur. La rubia no quiere saber nada al principio, pero Godfit le pone los puntos. Que te ofrecí grandes cosas y te respeté cuando me rechazaste. Porque no soy un hombre que fuerza a las mujeres. Que sos como un padre para mí. Que fui paciente e indulgente con vos. Solo te pido esto a cambio. ¿Te quedó claro? Nos vamos a la ceremonia de compromiso de Arthur y Kaiwing. ¿Que estoy haciendo lo correcto? Que por supuesto, solo estás nervioso. Es normal. Ahí nomás llega la novia junto a su padre y le sonríe tímidamente a Arthur. Él le toma la mano y después intercambian regalos de compromiso. Kaiwing le da una estola dorada a su prometido. Y Derfen le entrega lo que parece ser una bolsa de oro joyas a Kaiwing. En nombre de Arthur. Después viene la bendición del sacerdote y aplausos de todo el mundo. Todos felices, todos contentos. Pero ojo, que todavía no están casados. Esto es solo el compromiso. Cuando termina la ceremonia, Godfit está re feliz. Y justo ahí se acerca la rubia misteriosa y Kaiwing se la presenta a Arthur. Que esta es Lady Winnebier. Es como mi hermana, nos criamos juntos. Así que ustedes dos se tienen que querer mucho, ¿ok? Por si no se dieron cuenta, Winnebier es la versión inglesa del nombre Ginebra. Así que los que conozcan la historia del Rey Arturo ya saben cómo va a terminar todo esto, gente. Y listo. Gracias por el aguante. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.